La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas Cusco, Radio Zapago Cayali, Radio Quillabambe en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se unen a las redes de radios como es Juanoco, Radio Juanoco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín Anca, Estadomoro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado Estatipo, Radio Milenio, Bancae, Radio Estación Solar, El Vicareto Apostólico de Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumagisterio Aimetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, además tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www, radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles, así es que por ahí nos puede escuchar y nos puede ver en tanto en Quillabamba, también por la señal de televisión y en Madre de Dios, también por la señal de televisión. Día difícil para la patria, Rosa María, muy buenos días, aunque un día bonito para nuestra familia Dominica, porque hoy día recordamos con cariño a nuestro santo, si bien es cierto, no nació en el Perú, pero hizo su labor, su pastoral en el Perú, como es San Juan Macías, santo dominico. Buenos días, Rosa María. Todos nuestros oyentes en todo el Perú, en el mundo, efectivamente es hoy el día de San Juan Macías, así que veremos si San Juan Macías nos hace el milagro, ¿no? Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, San Juan Macías tuvo mucha paciencia para ser santo, ¿no? Porque demoró bastante también, pero sí es un santo que no tiene la popularidad de Santa Rosa y de San Martín, pero al cual también se le venera en nuestro templo y en nuestro convento y el museo tiene una sala dedicada a San Juan Macías, donde se explican sus milagros y su trabajo nuevamente con los más pobres de la ciudad de Lima, que lo llevó a la santidad. Así que hay que pedirle, San Juan, que nos ayude este día, porque la verdad es que la cosa viene complicada. La primera palabra que define todo lo que está pasando es incertidumbre, esa palabra que nos ha acompañado todo el 2020, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿No es cierto? ¿Vamos a volver a trabajar? ¿Cuándo vamos a volver al colegio? ¿Cuándo se abren las universidades? ¿Cuándo vamos a...? Ha sido todo el tiempo una pregunta que ha impedido que miles de peruanos y miles de personas en el mundo, ¿no? Puedan hacer planes, no de corto plazo y a veces ni siquiera de largo plazo. Bueno, esta mañana el Perú político amanece también marcado por la incertidumbre. La primera es que el presidente ha acreditado a su abogado Roberto Pereira como el que va a ejercer su defensa legal frente al Pleno. Pero nadie sabe si el presidente va a ir o no. Y la verdad es que se mueren de ganas en el Congreso que vaya, ¿no es cierto? Presumo que para insultarlo en vivo, ahora cuando se retire podrán insultarlo pues todo lo que quieran, ¿no? Pueden usar horas de horas de horas de agenda parlamentaria para insultar al presidente que parece ser el hobby de nuestros congresistas. Por otro lado, nadie sabe si tienen los votos o no para vacarlo. Todos los conteos que se han hecho en los diarios, los que he hecho yo, tengo acá mi lista también, nos dicen que no, que no hay los votos. Pero la palabra de los políticos está tan devaluada. La palabra de los políticos vale tan poco hoy y son tan mentirosos y dicen una cosa y hacen otra cosa que francamente puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Si no va, van a decir, ah, porque no fue, lo vacamos. Los cuantos sabemos que esa no es la razón, ¿no? También sabemos que la razón de vacar al presidente no es el caso Richard Swing. El caso Richard Swing ni siquiera se ha terminado de investigar en el propio Congreso. O sea, olvídate de la fiscalía, ¿no? En el propio Congreso ni siquiera se ha terminado de investigar. Siguen llamando testigos, han pedido 30 días más para investigar. Entonces, si solo tienes conjeturas, ¿no? Hipótesis de trabajo, ¿cómo puedes vacar a un presidente? Acá ha habido una preparación y un ánimo de hacer daño y en el fondo, fondo, no le hacen daño a Martín Vizcarra, le hacen daño a todos los peruanos que vivimos en un año muy difícil, como dije hace un momento, plagado de incertidumbres. Entonces, añaden una más. No hay los votos, es lo que todo el mundo nos dice, porque, a ver, si contamos al revés, no los votos que lo quieren vacar, sino los que han dicho que no lo van a vacar y parecen más o menos confiables, efectivamente, con que el presidente tenga 47, digamos, con 50 votos en manos del presidente, o sea, que se abstienen o no votan a favor, ya no hay forma de que te vacen, ¿no es cierto? Los vacadores necesitan 87 votos. Entonces, para tener 87 votos, que es una mayoría alta, ¿no es cierto?, del otro lado tendrían que se abstienen o que votan en contra, ¿cierto?, 43, con ajuste, ¿no?, 44. Con 44 ya no puedes. Acuérdense que la de Kuchisky se quedó por tres o cuatro votos, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿quiénes podrían votar en contra? Y que, bueno, más o menos han sido consistentes, ¿no? Digamos que el Partido Morado votaría en contra. Frente Amplio votaría en contra y ha presentado una moción contra Medino y otra para que se saque al arcón de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y Somos Perú ha dicho también que votaría en contra. Ahí tenemos 18 más 11, ¿no es cierto?, 29. Casi 30 votos. Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lo menos en su video, ha dicho que está en contra. Si algo del caso le hacen, y considerando que a favor de la admisión de la moción de vacancia solo votaron tres, entre ellos Marta Chávez y Mejicía, con que tengan 12 votos, ya llegamos a los 42. Es decir, el Partido Morado, Frente Amplio, Somos Perú y Fuerza Popular impedirían que se vaca el presidente. FEPAP no votó a favor de la admisión, pero como saben, eso es un tiro al aire, nunca se sabe. Y Podemos votó a favor de la admisión. Dicen que ahora lo van a pensar, no van a pensar nada, están detrás de esto. UPP es el único ha dicho que sí, que lo vaca de todas maneras. Y Acción Popular ha dicho que primero quieren escuchar, por favor, lo quieren vacar de todas maneras. Y APP ha dicho que de ninguna manera va a votar a favor de la vacancia. Pero ese es el grupo que menos palabra tiene, porque como ustedes recordarán, a Pedro Cateriano, César Acuña le dijo, cuentas con todo mi apoyo, y después no lo dejaron ser primer ministro. Todos son de fiar. En política, cuando tú comprometes tu palabra y después te echas para atrás, nunca más vuelven a confiar en ti. O sea, una vez te mienten, la segunda vez es que tú eres confiado. Entonces, no se puede confiar ni en Acción Popular, ni en APP. No confiaría mucho en FREPAP, porque no han dicho nada. O sea, han dicho que no admiten la... no votaron a favor de la admisión de la cuestión de confianza, pero no se sabe nada. Los que sí han dicho y no les conviene contradecirse son Fuerza Popular, hay video de Keiko y todo, y además sí está, como hemos explicado hace varios días, en otro plan, en otro escenario. Somos Perú, frente amplio, que sí ha sido consistente en las presentaciones de mociones contra Merino y contra el presidente del Congreso, y el partido Morado, que también votó en parte, tres nada más, contra la presencia, para que se admita a trámite la discusión de la moción de censura contra Merino. Entonces, yo sí creo que el presidente puede tener 45 votos a favor, o, como les digo, abstención, o 45 votos en contra, que le permita no pasar por el trámite de la vacancia. Pero, pero, obviamente, si no se consigue la vacancia, va a quedar el registro de quién se puso al lado de qué. Y ese registro es oro en la campaña del próximo abril. O sea, la campaña arranca en enero, enero, febrero, marzo, abril. Porque, o sea, los que se pusieron de lado los golpistas son clarísimos quiénes son. A estas alturas ya todo el mundo lo tiene claro. Y los golpistas porque, en realidad, no hay ninguna razón válida, constitucionalmente válida, para abarcar al presidente de la república por una tontería. Es francamente una tontería. Y menos a seis meses de las elecciones. No tiene ningún sentido, salvo que haya una agenda oculta. Lo cierto es una agenda no pública que tiene otros objetivos. Entonces, así estamos. Esto va a ser a tarde de la mañana. Así que, en un ratito con nosotros, Fernando Tuesta, para hablar de algunas reformas, porque sí sabemos que sí. Desde ayer sabíamos que el presidente iba a viajar a Trujillo. Me dicen que ya confirmó que viaja a Trujillo. O sea, es posiblemente que no vaya, ¿no? Pero podría ir también, Rosa María, porque a Trujillo son cuarenta minutos, ¿no? Y estaba, creo que, programado para el mediodía. O sea, sigue la incertidumbre porque, si bien es cierto, en Trujillo lo están esperando, pero tú sabes que a Trujillo se llega con mucha rapidez. No, y la agenda del presidente cambia en minutos. O sea, los presidentes tienen agendas súper complicadas porque tienen que estar en muchos sitios a la vez. Entonces, siempre hay la comisión que llega antes, ¿no es cierto? La que arma la presentación, la que lo va a recibir, pero de repente el presidente pasa de todo, desde el clima hasta que hay una reunión urgente por otra cosa que es prioritaria y simple y llanamente se cancela la visita. Pero sí ha dejado la agenda abierta, lo cual también está mandándole un mensaje político al Congreso, ¿no? Y él ha soltado una frase, no me voy a distraer en discusiones estériles. O sea, lo que les está diciendo a los congresistas es, mientras ustedes pierden el tiempo, yo trabajo. Es un mensaje político. Yo me estoy yendo a ver cómo está la gente. Ustedes están discutiendo tonterías y Richard Swin, Karen Roca, Fabio Noriega y los amigos de Acción Popular que llaman a tramitar ministerios, ¿no? Mientras ustedes discuten todas esas tonterías con las que han tenido entretenido todo el país, yo estoy dedicado a otra cosa. Eso presumo que va a ser el mensaje. Pero claro, el mensaje de Vizcarra siempre da la oportunidad a esta política de los sentimientos, ¿no? Que es una cosa rarísima que hay en el Perú. La política se basa en hechos, pero hay también una relación emocional. Entonces los congresistas dicen cosas como, no hemos sentido, no hemos sentido su cariño, ¿no? O sea, o no hemos sentido su empatía. O, es una que me encanta, es soberbio. Soberbio es no hacer lo que le da la gana al congresista que tienes que hacer infringiendo la ley. En el Perú es ser soberbio. Siempre lo hemos explicado. Un congresista no puede llamar a un ministro y decirle, oiga, usted me recibe a fulano y tal, me contrata a Mengano, me hace el puente, me hace la escuela, o me hace lo que yo quiera. Porque es ilegal. Terminas como, ¿cómo se llama? Esta chica León. O sea, esta Luciana León. Así terminas. O como los que están todos procesados en Chiclayo, con los temerarios del norte. Pero acá, ¿se acuerdan? Si no se escuchó. Llamo a pedir camas y no me las dan. Eso dijo señor Luis Valdés de Apepí. No me contestan cuando llamo a pedir camas. Entonces, si no me contestan cuando yo llamo a pedir una cama, entonces eso es soberbia. Así parece en el Perú. Soberbia es no hacer lo que le da la gana al congresista que tienes que hacer y que es ilegal, además. Dice, no, no es ilegal. Es absolutamente ilegal. Eso sí es ilegal. El presidente de la república puede decir, a fulano de tal vamos a darle empleo. Sí lo puede decir. Ah, pero por supuesto que lo puede decir. Ahora, que presente sus documentos, si cumple con los requisitos, si no cumple, qué pena. Pero si cumple con los requisitos, yo no me opongo. Nadie se opone, nadie se opone. Eso no es delito, porque es el ejecutivo. El alcalde del más pobre distrito del Perú puede decidir que necesita un contador y contratar a uno, pues, del pueblo. Que tiene los requisitos. Y resulta que lo conoce. Sí, pues, en el pueblo no hay más gente. Eso no es delito. Ahora, si es su hermano, sí, pues, no se puede. Lo cierto, si es su primo, tampoco se puede. ¿No? Ni su cuñado, ni su suegro, ni su primo, ni su sobrino, ni su tío, ni su hijo, ni su padre. ¿Ok? Pero después no hay nepotismo. Y el nepotismo tampoco se castiga con cárcela. Es una falta administrativa, pero no tiene cárcel. No hay cárcel por nepotismo. No todo es delito. Esa obsesión periodística por convertir toda la conducta humana en delictiva. Es una cosa espantosa. No leen el Código Penal. Es decir, ¿cuál es el delito? ¿Cómo se llama el delito? Por favor. No hay forma. Encubrimiento. Pero ya, encubrimiento, muy bien. Entonces, encubierto. ¿Has encubierto qué delito? Ah, no, no hay delito. Ah, te pasa como la de Keiko Fuglimori, que estaba encubriendo un no delito. Ay, todo es absurdo, Abel. La discusión no es Richard Swing. La discusión es un golpe de poder del Congreso sobre la presidencia. Eso es lo que es. Y las cosas le salieron mal. Salieron mal porque la prensa se enteró de las llamadas a los generales, porque se enteraron de las llamadas en Chauste, porque nos enterábamos de muchas cosas que no pensaron que nos íbamos a enterar. Las cosas salieron mal para el Congreso. Y mientras tanto, tenemos que convivir con una enfermedad que no cede. Aunque la verdad es que las cifras de ayer han sido muy buenas, Abel. O sea, ya estamos por debajo de los 100 muertos diarios. Si yo lo hubiera dicho en marzo, me hubieran dicho que estaba loca, que era una cifra de terror. Pero para las que hemos tenido, hemos tenido días de 250 muertos. Y ahorita estamos en 95. O sea, y probablemente, y eso es lo importante, que la tendencia viene imparable hacia la baja. Entonces, en un mes, en octubre, vamos a estar en otra escena. Y ojalá que ya todas las actividades puedan abrirse y pueda recuperarse en algo, lo que falta recuperarse de la economía, ¿no? Pero, este, estamos con muy buenas cifras. Sí, 96 el día de ayer, fíjate. Sí, 96, 96. Dos dígitos ya. Dos dígitos. Ese es un cambio, aunque sea, puede ser psicológico, ¿no? Pero ya es otra cosa. Y además con disponibilidad de camas. O sea, si la gente se enferma, hay camas. Eso, en algunas regiones que estuvieron saturadas, hay camas UCI. Y ahora sí hay. Hay camas UCI, hay camas para hospitalización, hay oxígeno. Lo que tenía que haber en marzo, hoy día hay. Entonces, ya con esas condiciones, nadie sabe por qué ha bajado, ¿no? Nadie quiere decir por qué ha bajado. Y eso es lo más dramático. Y ahí sí, yo centraría muchas de mis críticas al Poder Ejecutivo, y las hemos hecho durante seis meses, sin que el público lo entienda, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la estrategia de salud pública del Perú? Hay una estrategia declarada y hay otra estrategia que ha sido el resultado de los hechos. La declarada es, vamos a contener la expansión de la enfermedad. ¿Cómo? Con una cuarentena rígida, luego con una cuarentena focalizada, y con entradas y salidas muy restringidas de la gente. Y obviamente con una visión punitiva sobre la población. La población tiene la culpa, por lo tanto la población tiene que ser castigada, y tiene que ser castigada en su comodidad. Si tienes un carro particular, no lo puedes usar el domingo. O sea, todo el tiempo es castigar el bienestar de la gente que se lo puede procurar. Toda la línea de argumentación del gobierno ha sido esa. Hay que castigar. Tienes que vivir un castigo. No te dicen, señor, quiero ir a comprar al mercado con mi carro. No. Carga usted sus compras. Veinte cuadras. Señor, pues son veinte kilos. No importa. Castigado. Esa ha sido la lógica del castigo. Todo el tiempo. Muy bien. José María. Sí. Están preguntando por el TC. ¿Qué opinas de la decisión del TC? En tres meses vamos a tener noticias del TC. No, a lo que voy es que lo que importa ahorita es que las cifras de la pandemia están cayendo. La pregunta es por qué están cayendo. No están cayendo como en España o como en Italia hace un mes, mes y medio, dos meses, porque simplemente se contuvo la enfermedad. Aquí no se ha contenido la enfermedad. Aquí la enfermedad ha avanzado sobre toda la sociedad. Sin que esa sea la intención. Ojo. Pero si no haces rastreo, si no haces pruebas moleculares masivas, si no identificas a los contagiados y los aíslas y los provees de lo que necesitan para estar aislados, ¿qué vas a tener? Vas a tener la expansión masiva del contagio. Y por lo tanto, vas a tener inmunidad porque la enfermedad ya no tiene por dónde avanzar. No se ha hecho un nuevo estudio de prevalencia de Lima. Para junio estábamos en 25% de contagiados. ¿A cuánto estará hoy en septiembre? 50, 60. Por eso es que ya no crece más. Y vamos a terminar todos como en Iquitos. La única diferencia es que Iquitos tuvo una crisis brutal, un salto giganteco y ahí cae. Porque la enfermedad ya no tenía dónde avanzar. O sea, lo que se ha hecho en el Perú es llevar al país a la inmunidad de rebaño sin que esa sea la política pública manifiesta. Política pública que ningún país del mundo aceptó salvo Noruega y que tuvieron que retroceder porque para ellos 5.000 muertes era una cosa impensable. Y eso hay que hablar. De eso hay que hablar. Pero bueno. Tribunal Constitucional, ayer el Tribunal Constitucional decidió, digamos, varias cosas, cada una con un sentido diferente. La primera es admitir la solicitud presentada por el Ejecutivo para tomar, por cierto, jurisdicción, competencia sobre una demanda competencial. ¿Qué interesa ahí? Que el Tribunal Constitucional conteste algunas preguntas que van a ser importantes al futuro. Reformar la Constitución está visto que va a ser muy difícil. Entonces el Tribunal tiene que interpretarla para darle contenido a una frase que hasta el momento tiene un contenido muy diverso dependiendo quién les diga qué significa, que es incapacidad moral permanente. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo tiene que establecer el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? En dos meses o tres meses, probablemente. Es la pregunta más importante que va a contestar. Porque dependiendo de esa respuesta se establece una línea jurisprudencial. Otro TC puede apartarse de esa línea en los próximos años y décadas, pero ya establece una línea. Incapacidad moral permanente quiere decir A, B, C, D. Lo que fuera necesario. Ese es un tema que está muy bien y que se necesitaba hace mucho tiempo. Esta circunstancia de todo lo malo que nos está dejando por lo menos va a dejar una línea jurisprudencial que tiene que interpretar por qué si el presidente no puede ser acusado durante su mandato por casi nada, puede ser votado de supuesto por nada. O sea, no lo puedes acusar, pero si no puedes votar. Entonces, alguien tiene que decir un momentito qué coherencia tiene esto, ¿no? Vamos a estar en un ratito con Fernando Tuesta, que en realidad propuso, y ahora lo vamos a ver, algunas modificaciones a esta institución de la vacancia. La vamos a ver en un ratito. La segunda cosa que ha dicho el Tribunal Constitucional es, por el momento, no es necesaria una cautelada. Según la señora Lealesma, yo no he leído la resolución, porque no creo que no ha sido publicada todavía, se ha diluido el peligro, porque no hay los votos para bajar al presidente. Una medida de cautela frente a una amenaza tiene que evaluar si hay una amenaza real. Y eso queda a criterio de juez. Y en este caso de juez, que es un colegiado, dice, en mayoría, no vemos la amenaza. Cinco no ven la amenaza, dos si ven la amenaza. Ahora, si hoy día bancan al presidente, el presidente puede presentar nuevamente una cautelar. Es lo que no se ha explicado bien. Señor Tribunal Constitucional, le pido que durante los próximos tres o cuatro días se pronuncie, porque ahora sí la amenaza real se ha concretado y el tribunal se puede pronunciar. Así que tampoco puede cantar victoria el Congreso con la cautelar porque podrían vacarlo. Porque la motivación de la cautelar es, el peligro no existe. Por lo tanto, no tenemos nada que cautelar. Que voten lo que quieran, que discutan, porque no hay peligro de que los derechos constitucionales del presidente sean afectados. Esa es la segunda cosa. Estas dos cosas, que son muy importantes, probablemente sean mencionadas durante el día de hoy, pero ya el tribunal tiene una tarea. Una tarea que va a demorar, como les digo, dos o tres meses. Tiene que escuchar al procurador del Congreso, a los abogados del Congreso. Tiene que escuchar al procurador del Ejecutivo. Leerán doctrina, discutirán, debatirán, irán a las actas de las constituciones anteriores. En fin, se pasarán discutiendo el siglo XIX y el siglo XX y finalmente llegarán a una conclusión. A ver, ¿alguna pregunta? Justamente, Rosa María, de eso te iba a preguntar y adelantaste, pero la señora Ledesma ayer en varias entrevistas dijo que han tomado esa decisión por este escenario, posiblemente el día de hoy cambie el escenario y al cambiar el escenario, el Ejecutivo vuelve a tener el recurso de una medida cautelar. Eso de verdad que me sorprendió, no sabía. O sea, podría frenar en ese momento la vacancia. Claro. ¿Por qué? Porque la cautela es para proteger la amenaza de la vulneración de un derecho. ¿Qué le digo al juez? Señor juez, usted va a resolver el fondo del asunto, yo sé. Y se va a demorar dos, tres meses lo que usted necesite. Pero yo necesito que hoy me proteja. Hoy. No en tres meses, porque ya cuando salga su resolución, el derecho no va a ser protegido. Entonces, por ahora, deme una cautela. Por eso es una medida cautelar. Protéjame. Por ahora. Hasta que me diga cuál es su decisión final. Esto se hace en todas las familias, ¿no? Cuando hay un crédito de familia, miren, por ahora vamos a dejar esto en congelado. Vamos a congelar este asunto y lo vamos a resolver en tres meses. Pero tú duermes en el cuarto de allá y tú haces tal cosa y ustedes no se juntan porque ustedes todo el día pelean. O lo que fuera. Muchas veces es necesario tomar una medida de protección. Hasta que podamos sentarnos y terminar de resolver el asunto. ¿Qué sucede? La evaluación del Tribunal Constitucional ayer jueves es que el Ejecutivo no necesita una medida de protección porque no está amenazado. Pero hoy día, si lo vacan, puede ser un momentito, señores congresistas del Perú. Pero nosotros creemos que el presidente sí ha sido amenazado y esa amenaza se ha concretado. Y si nosotros resolvemos en tres meses que la vacancia por incapacidad moral no se aplica en los términos en que ustedes han decidido que se aplica, no podemos traer a Vizcarra de regreso. Por lo tanto, tenemos que cautelar su presidencia hasta que resolvamos. Y ustedes dirán, pero no puede ser. Bueno, cuando hay conflictos entre poderes, alguien tiene que resolverse, no te vas a la guerra civil. ¿No es cierto? ¿Alguien? ¿De quién resuelve? El tribunal. Se pierde tiempo, se demora. Miren, tenemos cinco años en esta historia. Cinco años. Desde que Pedro Pablo Bucheski ganó, no tuvo mayoría en el Congreso. Y al frente Keiko Fujimori, en vez de asumir un rol histórico o programas económicos igualitos, ¿no es cierto? Asumir un rol histórico y sacar adelante un programa económico para el país, se dedicó a reventarle la vida al Ejecutivo. Y no paró hasta que lo vacó. Y lo vacó por renuncia. Pero no paró hasta que lo vacó. Y en el camino se comió a su padre, a su hermano. No le importó. Vizcarra es hijo de esa tragedia. A veces lo olvidamos. Vizcarra es hijo de esa tragedia. Y es una tragedia tener que sacar a un presidente, pues. No es lo mejor ni lo más bonito que le puede pasar a un país. Y Vizcarra llega al poder de la mano de los fujimoristas. Y se da media vuelta y se va, porque no podía gobernar con ellos, era evidente. Porque tenían una agenda que era enloquecida. Arma su propia agenda. Arma su propio proyecto político de reforma. Lo saca adelante a patadas. Pero a patadas. Y finalmente termina disolviendo el Congreso. Porque ya las patadas eran demasiadas. No había forma de entenderse con un Congreso que no quería reformar nada. Con una aceptación popular enorme de una reforma. No la vieron. No quisieron verla. No quisieron aceptar nada. Y este Congreso es hijo de esa disolución. Estos congresistas no serían congresistas si Vizcarra no hubiera disuelto el Congreso anteriormente. Pero el agradecimiento no le tienen, ¿ah? El más mínimo. Y quieren vacarlo. Y ya no... Cuando yo digo quieren vacarlo, ya no es un deseo oculto. Hoy día se vota la moción. Claro que quieren vacarlo. 65 congresistas la semana pasada. Estaban dispuestos a que se discuta su vacancia. Porque hay un deseo manifiesto en el Congreso de vacarlo. Esto no es una especulación. Esto es real. Hoy día discuten su vacancia. Y los peruanos estamos en este conflicto espantoso. El próximo año hay que tomar una decisión muy difícil. Por pésimo que sea el candidato presidencial que gane. Ojalá que tenga mayoría en el Parlamento. Para que pueda gobernar cinco años. O que pueda construir una mayoría en base a alianzas. Pero que haya algún espíritu que nos permita tener un gobierno que no se trompee todas las semanas con un Congreso. Y un Congreso que no se trompee todas las semanas con el gobierno. Bueno, de verdad que no merecemos esto este año. Este año. A mí lo que me parece impresionante del Congreso es la poca empatía con la tragedia nacional. No tiene ninguna empatía. Ni con los muertos, ni con la falta de empleo. Están todos echándose la culpa unos a otros. No, el gobierno tiene la culpa. No, el Congreso tiene la culpa. El gobierno... Y ahí estamos nosotros mirando. Y saliendo adelante. El país está saliendo adelante por su propio empeño. Porque es sálvese quien pueda. Y desde que todos asumimos que sálvese quien pueda, nos ha comenzado a ir mucho mejor. Juntamos plata para el oxígeno. ¿No es cierto? Ponemos colecta para la comida para la gente. Nos olvidamos del Estado por un rato. Y tratamos de sobrevivir. De reinventarse. Como dicen ahora. De buscar otra chamba. De hacer otra cosa distinta y comer. Porque esa es tu prioridad. Si vas a esperar que estos señorones se pongan de acuerdo. Los morimos todos. Y así hemos ido. Con inmunidad a rebaño. Muy bien. Ya está entrando Fernando Tuesta. Al cual el señor va a estar temprano. Que tiene un día importante para la patria. No se sabe nada. Pero parece que el presidente se va a asistir de todas maneras. Por lo menos lo esperan al mediodía. Y por otro lado. Parece que no hay los votos para vacarlo. Pero digo parece. Porque este Congreso ya sabemos cómo es. En general. Los políticos peruanos tienen su palabra tremendamente devaluada. ¿No? O sea. Gracias, Rosa María. Ayer. ¿Perdón? ¿Hemos que ir a la pausa? Sí, por supuesto. A ver. Por supuesto. Vamos a la pausa. Y regresamos con Fernando Tuesta. Que ya nos espera. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más a Través de las Emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, te cuento que nuestros oyentes están sorprendidos por lo que has dicho. O sea, si el Congreso obtuviera los votos el día de hoy, ahí mismo, me imagino que es la Ministra de Justicia, tendría que nuevamente mandar una medida cautelar y se bloquea toda la vacancia. ¿Es así? Si es que el Tribunal Constitucional quiere, podría decir no, se lo va, que es lo más bien vacado. Pero, a ver, el derecho a recurrir a la justicia es un derecho que siempre tiene toda persona. O sea, es distinto que te den la razón. ¿Ya? El derecho a recurrir a la justicia es un derecho que a nadie se le quita nunca. Yo puedo ir a demandar lo que yo quiera a la justicia, que me den la razón, es otra historia. Pero antes de salir al aire, pues, las brujas de Cachiche vuelven a la historia. Es muy, muy interesante lo que está publicando. Muy interesante lo que está publicando IDL. ¿Por qué? Por una cosa que en realidad, yo no había atado estos cabos, pero es bien interesante. IDL acaba de publicar una noticia que es más bien, en parte, un recuerdo. En el año 2011, IDL Reporteros publicó la famosa nota Cosas de Brujas, que dio cuenta de los enjuades del señor Omar Chejade y su hermano Miguel Chejade, que terminó preso, en un acto de tráfico de influencias, donde sentaron a tres generales de la policía en el restaurante Las Brujas de Cachiche, y les pidieron a esos generales de la policía una intervención en un asunto privado, absolutamente privado, en una cooperativa en el norte de Lima. Muy bien. El general que fue contactado, etc., fue el general Arteta. El general Arteta era un general correcto, un general de la policía, que no había aceptado estas insinuaciones, y no tan insinuaciones, sino más bien, digamos, indicaciones del entonces vicepresidente del Perú. Acá están los nombres de los que estuvieron esa noche, el general Guillermo Anteta, luego está también el general Raúl Salazar, y también el señor Omar Chejade y el señor Miguel Chejade. ¿Ok? No eran tres generales, eran dos generales. Y luego el señor Miguel León, amigo de los Chejade. Muy bien. Y Marteta renuncia, finalmente, el general Arteta fue abruptamente, acuérdate que el general Arteta lo pasan al retiro, abruptamente. Años después, por cierto, César Acuña contrata al general Arteta. Oh, sí, el que había estado con Chejade, el que había sentado, el que había denunciado, el que había explicado lo que había pasado. Muy bien. Acá les leo lo que dice, acá entra la parte importante, ¿no? Luego de pasar al retiro de Arteta, por no haber aceptado ejecutar en forma corrupta una acción policial de desalojo, Arteta fue eventualmente contactado y contratado por César Acuña, para ser un instituto de seguridad ciudadana en la Universidad de César Vallejo. Arteta se hizo militante del partido APP de Acuña y pronto formó parte del Comité Nacional del Partido. Arteta, a fines de octubre del año 19, el año pasado, Arteta se enteró por los medios del flamante candidato que encabezaba la lista de APP en Lima para el Congreso, Omar Chejade. Y pues, Arteta, yo recuerdo, ha sido candidato a Lima. Aquel notorio privado de las brujas de Cachiche se reencarnaba en APP, solo que el cacique del partido, antaño profeso admirador de la integridad de Arteta, ahora se sentaba en el lado de Chejade, en aquella mesa proverbial que enfrentó a corruptos poderosos con un policía honesto, porque Guías Porteta era el policía honesto. Arteta no perdió tiempo en reaccionar. El 5 de noviembre, ahorita, el año pasado, envió a Acuña una carta en la que renunciaba irrevocablemente al partido. Y le decía, no puedo aceptar, por mi formación disciplinada, que determinados personajes ligados al quehacer político se encuentren comprendidos en la postulación a Carlos Públicos, más aún a sabiendas que estuvieron comprometidos en casos de corrupción, y lo que llama aún más la atención es que el partido tiene un compromiso en enfrentarla y combatirla en todas sus formas. Acuña no contestó la carta y Arteta no lo volvió a ver. Chejade fue electo al Congreso y terminó nada menos que como presidente de la Comisión de Constitución. Luego se convirtió en uno de los principales promotores de la vacancia del presidente Vizcarra, junto con otro congresista de notorio pasado, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalía. Él llevó a Acuña a ese cambio radical, no solo en el espectro político, sino en el ético, y desde los reporteros buscó acelerar a Arteta, hoy gerente de Seguridad Ciudadana de San Juan de Lourdes y Ranchos, para conocer su versión de los hechos. Incluye las declaraciones de Arteta. Da la impresión de que Arteta tendría a estas alturas más fe en un billete de 13 soles que en la palabra de Acuña. ¿Cree en ella, Vizcarra? Bueno, es lo mismo que yo les preguntaba en la mañana. ¿Creer que APP no va a votar a favor de la vacancia porque lo dice Acuña? Bueno, ya han visto el caso de Cateriano y ahora ven el caso de Arteta. Yo me había olvidado. Arteta fue candidato de APP a la Municipalidad de Lima y era el que estaba en la mesa, en las brujas de Cachiche. Nos habíamos olvidado de esa historia, bien recordar. Claro, y ahora Acuña se va con Chejade y abandona a Arteta, que era el honesto. Porque recuerden que Chejade no va preso porque lo salva la convicción permanente. Su hermano, que no tenía inmunidad, terminó en la cárcel. Varios años, ¿ah? Varios años, ¿no? No crean que poca cosa. Y Luis Pérez Guadalupe les puede contar más detalles todavía de las cosas que hacía Chejade como congresista en ese entonces, pidiendo privilegios para su hermano, etcétera, etcétera. Así que, la historia es conocida. Muy bien, estamos con Fernando Tuesta, lamento la interrupción, pero tenía que contarle, y efectivamente yo coincido con este, y de la reputación, o sea, a estas alturas creer en la palabra de Acuña, de repente el presidente de la República la cree. Pero, en fin, Fernando Tuesta, vamos a las épocas gloriosas de la Comisión de Reforma Política y la vacancia presidencial. Porque ustedes tenían una propuesta, una propuesta para hacer algo con este texto de la Constitución. ¿Qué era lo que ustedes proponían? Bueno, el texto en particular sobre el artículo 113, particularmente pues el numeral 2 que tiene que ver con la vacancia, en realidad estaba dentro del marco de lo que llamaríamos el paquete de gobernabilidad, que incluía la bicameralidad, las relaciones con el ejecutivo legislativo, las relaciones entre ellos, así como las funciones, y dentro de ella justamente colocar en los términos racionales este artículo que se hereda pues desde el siglo XIX y que le han dado otro contenido y que a nosotros resultaba sumamente peligroso. Ni siquiera pensábamos pues en Vizcarra, sino en adelante. ¿No? Y entonces la propuesta fue en vista de que esto de incapacidad moral se prestaba a ser llenado según se quiera y lo único que se necesitaba era obtener 87 votos, el razonamiento siempre se puede acomodar, en realidad acotarlo a incapacidad física, que era también la que estaba en su momento, desde el inicio, y que está siempre asociado a lo de moral, que ya se ha dicho reiteradamente en su momento era mental, psicológico, etcétera. Y si plantear quizá la posibilidad de si es que así se, digamos, se proponía como un elemento más a los de infracción constitucional, que está evidentemente acotado y claramente tipificado también, ¿no? Porque claro, también era el tema que pasa pues si un presidente, digamos, incurre un delito flagrante y todo lo demás, no al final, sino al, digamos, al inicio del mandato. Pero no llegamos a ahondar en ese punto, porque para nosotros habían otros puntos también sumamente delicados que tenían que ver, por ejemplo, con la disolución del Congreso, las censuras al Gabinete, todo este armazón de nuestro presidencialismo parlamentarizado y que nosotros decíamos rápidamente trepa, apenas hay una tensión, trepa al punto casi de límite, ¿no? Y eso es sumamente peligroso para la gobernabilidad del país. Claro, lo que sucede es que el Perú arrastra durante todo el siglo XX, además, este problema trágico de no tener una solución cuando el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. Cuando el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, la cosa termina en tragedia. Bustamante Rivero, ¿no es cierto? Fernando Belaúndo Terry, Alberto Fujimori, son los tres casos emblemáticos del siglo XX y, bueno, proyectándose al siglo XXI ahora, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, no tenía. A diferencia de los otros tres que terminan en golpes militares, la Constitución encuentra estas salidas para que al final se recomponga el equilibrio entre poderes o disolviendo, ¿no es cierto?, el Congreso o, entiende el Congreso, vacando al presidente. Pero no es la mejor salida constitucional tampoco porque sumerge al país durante, no tendremos un golpe de Estado militar, pero tenemos un golpe de Estado utilizando este pulseo de fuerzas. ¿Cuál sería una salida correcta? Bueno, ahí venía el otro componente porque efectivamente tú lo has dicho, esto sucede cuando el presidente está en manos de un Congreso en que se compone una mayoría opositora, claramente, y tú lo has visto, o sea, lo has dicho, fue el APRA en el 48, la mayoría ahí importante bloqueaba al Ejecutivo, era la coalición APRA 1 en el 68, había evidentemente una posición contra Fujimori, ¿no? Donde estaba el APRA también. Donde también estaba el APRA. Y ya, ya lo sabemos, con Pedro Pablo Kuczynski y con mayor razón con Vizcarra. Pero entonces, la pregunta no está... Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿es posible que un presidente tenga un número de escaños tan pobre a inicio de mandato o incluso que no tenga bancada? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué reglas de juego se pueden organizar como para evitar o minimizar esta situación? Y entonces, los estudios que te indican que cuando tú tienes una elección presidencial al lado de, en primera vuelta, con la elección parlamentaria, es lo que yo, claro, coloquialmente acuñé el término de voto ciego. Yo voy a votar por el parlamento sin saber quién es presidente. Exacto. Entonces, esto lleva, ¿qué? A la dispersión. Y esta dispersión puede ocasionar coaliciones contra el gobernante. Pero además, esto, cuando hablamos de primera vuelta, lo que estamos diciendo es, bueno, este mecanismo se usa en Francia, que es de donde viene todo esto, la importación latinoamericana desde los 80. Los franceses tuvieron ese problema y llegaron a tener lo que se llamó la cohabitación. el presidente elegido de un color y resulta que el primer ministro de otro color, que ellos lo llevaron más o menos de manera encaminada, pero dijeron esto no debe suceder. Y entonces, ordenaron el cronograma de la elección que tiene impacto en el elector y de esa manera la propuesta fue que la elección parlamentaria sea en la segunda vuelta de la presidencial. Así es. Yo hubiera querido después, pero al Perón no lo puedes convocar en dos meses, tres veces a votar. Claro. Los franceses van en dos meses, cuatro veces, ¿eh? En nuestro país eso es complicado, en fin, costoso, en fin. Pero por lo menos lo acomodamos algo. Entonces, cuando un elector no sabe quién es el presidente, repito, vota no estratégicamente. Claro. O algo, pero no lo suficiente. En cambio, si tú vas a votar en la segunda vuelta, tú tienes dos escenarios. Que un presidente ya haya ganado por mayoría absoluta, con lo cual ya tenemos presidente. Y entonces, el elector se fija si va a votar por la bancada del presidente o le da digamos a algunos grupos opositores. Pero ahí ya acotas un poco la posibilidad. Y si es que hay dos candidatos a la a la presidencia que coincide con el parlamentario, ya la eso, ellos van a solicitar el voto para sus respectivas bancadas. Ahora, contra lo que discutimos en la Comisión de Constitución el año pasado. Algunos gritaron y dijeron no, porque eso lleva al bipartidismo, dijeron. La respuesta es el bipartidismo no se crea por ley pues ni por cambio de la Constitución sino sería facilísimo en todo el mundo, ¿no? Entonces, y vemos Francia. Francia, Rosa María y los oyentes tienen primera vuelta presidencial a las dos semanas, no dos meses después, a las dos semanas segunda vuelta. pasa un mes la elección a la Asamblea Nacional, pasan dos semanas porque tienes que ganar tu circunscripción con mayoría absoluta, pasan dos semanas la segunda vuelta. ¿Cuántos partidos hay en la Asamblea Nacional de Francia? En la última elección donde ganó Macron, ocho. Ocho. Ya, entonces, pero la respuesta es, oye, pero si hay ocho, entonces, ¿para qué quieres hacer todo esto? No, lo que te da es la probabilidad que el presidente tenga una bancada significativa. Eso es lo que te ofrece. No es que es bipartidismo ni que te ofrece mayoría absoluta. Ahora, digamos, entonces, ya la cosa es distinta, ¿no? Porque ya no puedes, no necesitas simplemente sumar votos para manipular la interpretación sobre la vacancia presidencial, ¿no? Hay que decir que los sistemas presidenciales que mejor funcionan son los bipartidistas y los sistemas parlamentarios no tienen ese problema porque el Ejecutivo nace del Parlamento. Así es, así es. Entonces, hay que entender eso. Todos los regímenes parlamentarios del mundo, Reino Unido, los europeos, todos nacen, el Ejecutivo nace del Parlamento. Exactamente, es lo que no se entiende acá. No hay pleito porque son, aunque a ustedes parezca increíble, congresistas los que terminan siendo ministros de una forma, en algunos regímenes y en otros puedes invitar, pero en general el primer ministro nace de la voluntad de la Asamblea, ¿no es cierto? Pero no hay pleito, pues. Y se puede perder, sin embargo. Lean la serie, vean la serie Borgen, la danesa, que es extraordinaria. Todo el mundo está viendo. Todo el mundo porque además ahí se ve, ¿no? Ahora, Francia es un caso distinto porque es un semipresidencialismo y justo de acá nosotros importamos el mecanismo, ¿no? Entonces, la idea es, y esto no lo han tomado en cuenta porque, y las discusiones que yo he visto en la Comisión de Constitución realmente no entienden la mecánica, ¿no? Y no le han dado, no le han dado la importancia que debiera. Entonces, podría ocurrir que lo que pasó en el 2016 se vuelva a repetir, no digo necesariamente el 2021, pero digamos, late la posibilidad, está siempre presente y cuando tienes, tú lo has recordado, un parlamento opositor en el Perú, no hay posibilidad de eso que algunos digan, pues, bueno, van a colaborar, etcétera, conversaciones, etcétera, entonces, ¿se trata de darle siempre mayoría absoluta al presidente? No, lo que da este mecanismo es, por lo menos que no tenga una bancada ridícula como tu BPK de 18, de 130. Claro, miren, en España, por ejemplo, no se ha logrado varias veces en los últimos años formar gobierno. Gobierno, claro. Las coaliciones en el Congreso no se ponían de acuerdo. Así es. Pero la solución ahí es, si no se pone de acuerdo, no se forma gobierno y se vuelve a votar. Pero no se acepta. Claro, lo que no se acepta es un presidente o un mandatario sin mandato. O sea, eso es lo que es inacensable. Es imposible. Es que el gobernante tiene que gobernar. Esa es la idea. Efectivamente hay control, pero acá se reduce el control de una manera totalmente distinta. Porque, mira, está tan mal copiado de los sistemas parlamentarios porque Perú es el único país que tiene todos los mecanismos del parlamentarismo sin ser parlamentarismo. Que es lo peor. Yo decía, este es realmente incrustaciones que se han ido agregando a lo largo del tiempo y que ahora, desde el 2016, han comenzado a saltar. Han comenzado a saltar por las vacancias, por la disolución del Congreso y así sucesivamente. Entonces, lo que tienes es la manifestación ahora clara de los efectos de un diseño que se tiene que modificar. Porque si es que nosotros nos quedamos en solamente si Vizcarra o no es vacado, etcétera, y se resuelve, digamos, hoy día, pongamos, no se le va a vaca, el problema no ha desaparecido. Porque el presidente cambia a partir del próximo año, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que se trata es de que una constitución sirva para que se viabilice por un lado derechos y también reglas de juego en este caso de relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional en teoría va a darle contenido a la frase, ¿no? Podría darle cero contenido, es decir, no, perdón, ahí donde dice moral, tache y dice mental. Listo, se acabó. Pero digamos que en Latinoamérica se conoce un caso, el caso de Ecuador y Bucaram, donde el Congreso por mayoría lo declaró loco. Sí, pues, eso sí. O sea, levantaron la mano. Ahora, no era muy difícil, pero no era muy difícil. No, no era muy difícil, pero ni siquiera hubo un peritaje psiquiátrico, nada, lo declararon loco por mayoría. Así que, bueno, siempre puede pasar, ojo, siempre. Siempre puede pasar. Así que hay que también, o sea, es una válvula de escape ya más restringida, ¿no? Pero no quiere decir... Pero hay un tema y tú, por derecho, los, se supone que los, las cinco causales de vacancia son objetivas. Ah, claro. No se prestará interpretación, pero además el numeral dos tiene el físico, se supone que, por ejemplo, una persona se incapacita físicamente, tiene que haber seguramente pues esto, una junta médica que entrega pues un informe y decir, este señor ya no puede. Imagínate, yo lo ponía como ejemplo el caso de Velasco, claro, en un régimen militar, pero le amputan la pierna y cada vez está más restringido de poder ejercerla. Acuérdate que el artículo siguiente habla de la incapacidad temporal, física temporal, es decir, por ejemplo, tengo un accidente, pero la junta médica dice en 15 días va a estar bien. Ah, no, claro. Claro, claro. Es permanente, la idea es permanente. Claro, la junta médica tiene que salir, es decir, está en coma, no se va a despertar. Tiene muerte cerebral, pero no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que justamente... Pero desde el año 1839 en la Constitución está el término permanente. Quiere decir que de acá en adelante o si viene de atrás en adelante, lo que no te dice es una cosa puntual, porque si fue una cosa puntual, para eso está el vicepresidente. Para eso ocupa, el vicepresidente lo es en la medida que temporalmente ocupa el cargo, pero luego viene, regresa el presidente y él pasa a ser, digamos, el suplente. Esa es la figura. Pero siempre el físico estaba asociado al moral. No es entonces esta interpretación que por más que constitucionalistas hablen, este de acá, si hubiera sido, digamos, el intento de decir moral igual ético, hubiera sido otro numeral. Pero ya tampoco sería ni siquiera objetivo. Entonces, acá hay algo que... Hay un tema en la ética que es bien complejo también. Nosotros lo hemos presentado a raíz de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, hicimos una entrevista a Monseñor Norberto Strondot, que es profesor de ética, y lo que él dice es que la incapacidad moral es la imposibilidad de distinguir el bien del mal. lo cual es lo que dice el Código Penal sobre grave alteración de la conciencia. Entonces, sí, efectivamente, un sociópata con una grave alteración de la conciencia que no tiene empatía por el otro, eso podría ser, pero eso ya es una enfermedad mental. Claro, claro, claro. Hay un peritaje, hay un peritaje, ¿no? Es que exactamente, si es que en el lado físico, tú tenías pues una Junta Médica que elaboraba un informe, se entrega al Congreso que lo que declara es la vacancia de la Presidencia de la República, porque el señor que tenía el cargo ya no puede estar sentado allí. De la misma manera, entonces, es el caso de la, digamos, en el campo mental, psicológico, etcétera. Tiene que haber una Junta Médica psiquiátrica que le da después al Congreso y le diga, ¿sabe qué? Este señor, efectivamente, no puede seguir. Pero es distinto a este contenido que se le ha dado que claro, viene también porque así se utilizó y en ese momento se aplaudió el que le colocaron como causal a Fujimori por la fuga. Este señor es un corrupto, se fuga, no le podemos permitir que él renuncie, o sea, vacarlo por renuncia, porque eso está en las causales del 113, por renuncia. Él ya no está, se declara la vacancia de la presidencia, pero decimos, no, no te aceptamos, pero sí te aplicamos la incapacidad moral. Evidentemente, todo el mundo la odió porque ya hemos se desmoronado y el régimen. Pero además, había que pensar que renunciar desde territorio extranjero es un hecho grave. Es un hecho grave, claro. Es un hecho muy grave, pero por mentir, y cualquier cosa puede ser una mentira, si se aplicara esa norma a los parlamentarios... Imagínate, todos ser desforados, todos tendrían que ser desforados, o una parte importante tendrían que ser desforados, ¿no? Todos mienten, todos te dicen que van a votar de una forma y votan de otra. Es decir, si yo tendría, digamos, una incapacidad, una revocatoria del mandato, porque eso es lo que es al final. Sí, efectivamente. Por una mayoría de votos, y el tema es, si mientes de este vaco parlamentario, no nos queda parlamento. Bueno, pero además toca tocar un punto interesante. La revocatoria del mandato del presidente. En América Latina, nosotros solamente lo tenemos para cargos subnacionales, ¿no? En el gobierno regional y en el local. En otros países se ha llegado a la revocatoria del mandato hasta el presidente. Que a mí no me gusta, pero digo que existe entonces esa posibilidad. Claro que lo intentaron, por ejemplo, con Chávez en Venezuela en el 2004. Lo hay también en Bolivia y en otros países, pero que, repito, a mí no me gusta, pero es una figura si de lo que se quiere es ya no solo retirar al mandatario, sino que este tenga el respaldo de la ciudadanía a través del voto. ¿No? Si este es un mentiroso con tu más, un demagogo, entonces la ciudadanía vota por revocarlo y nos hacemos del presidente, ¿no? Te digo que existe. A mí no me gusta porque presta muchas cosas, pero digamos, hay, pero lo que no puedes hacer es que como no hay, entonces lleno de contenido esto que podría para algunos ser interpretable, ¿no? Eso no, creo que no resiste realmente un razonamiento que esté dentro del marco de una constitución porque estabilice por lo menos algo ya nuestro sistema político, ¿no? Bueno, parece que ya está confirmado que el presidente no va a ir al Congreso. No va a estar. Sí, sí, sí. Parece, me acaban de avisar que no va al Congreso, se va a Trujillo, dice que tiene que trabajar y que por eso no va al Congreso. La verdad que yo creo que yo creo que en todo caso ya no vas, pero te vas a otro lado haciendo aparecer como que eso es más importante que ir al Congreso tampoco, tampoco, ¿no? Este, pudo, quizá pudo hacer algo intermedio, ¿no? Me imagino, de Palacio de Gobierno, comienzas a hablar a la ciudadanía y descargas, y descargas. Ahora viene porque no ha venido los vacamos. Claro. Eso no dice la Constitución. Claro, para nada, para nada, para nada. Pero, pero acá se juegan pues en niveles distintos, ¿no? Y el nivel de la opinión pública es donde ha jugado muchas veces este presidente Vizcarra. Tiene que entender que el viaje a Trujillo puede ser también interpretado como un desplante peor. O como digo, ¿qué pasaría si a las nueve de la mañana él da un mensaje a la nación en referencia al tema ya de Fonde, digamos, que tiene que aclarar y dice que lo ha hecho pues y que su abogado también hará el trámite correspondiente en el Congreso para no exponerse, digamos, a estos, a muchos congresistas que tienen pues todo el deseo de increparle y de la manera que ya sabemos en el Congreso, ¿no? Lo que pasa es que se ha desarrollado lamentablemente en el Perú en la política permanente es una apreciación política la, y yo lo siento mucho en las redes sociales, la necesidad de convertirte en visible a punta de insultar y colgarte de otro. Ese es el tema. Buscas a alguien con notoriedad quien sea, puede ser el presidente de la República o puede ser este humilde periodista y a punta de insultar te conviertes en notorio. De la estridencia sale la notoriedad. Entonces, lo que hay que hacer, yo siempre le digo, a esas personas hay que bloquearlas, hay que separarlas porque son muy tóxicas y porque consiguen notoriedad lamentablemente. Es como Richard Swing. Está encantado. El personaje está encantado. Alguien me decía, va a postular a mi peso. No, no, pero yo estoy seguro que algunos de los 24 partidos la mayoría vientres de alquiler les interesa personas de estas características porque jalarían votos. Ahora, algunas personas dirían, ¿quién votaría por él? Les aseguro que hay gente que votaría por él. Pero además, facilitado, ¿por qué? Por algo que hemos pedido innumerable veces, el voto preferencial. El voto. Entonces, si tú tienes voto preferencial, personajes como él ganan. Ganan porque hacen campañas individuales, pues. Porque hacen campañas individuales, ¿no? Imagínate, él puede ir a en su campaña diciendo que tiene pues todos los audios del mundo y que va a limpiar el Congreso y que por más que le digan lo que le digan, en realidad quieren taparlo y lees la expresión de un sector. Bueno, pero estoy diciendo él como puede ser también otros, ¿no? Claro, si Susi Díaz ganó, ¿por qué no va a ganar Richard? Totalmente, totalmente. Así es. Ahora, regresando a la reforma, porque ya estamos rascando la olla, del lobo un pelo, de la gran reforma política se ha probado poquísimo, hay que decirlo, algo se ha probado. Anoche, ya, el último intento para lograr que el financiamiento político de los partidos tenga control y sea transparente, ¿no? Que es lo que se busca. Pero, claro, los partidos se resistían a la sanción administrativa de la pérdida de la inscripción. Ojo, he escuchado a varios que confunden disolución del partido político, que es otra cosa, las personas jurídicas solo se disuelven por resolución judicial, de la sanción administrativa de la pérdida de inscripción. Y me sorprende, porque hay algunos que son abogados, no distinguían las dos cosas. Y, por supuesto, que la OMP no se meta, ¿no? Esas son las dos banderas de lucha en este momento en el Congreso. Se supone que después de esto de la vacancia van a votar esa norma. ¿Alguna esperanza o ya perdimos todas? No, siempre puede haber, como tú lo dijiste al inicio del programa, esas sorpresas que nos da nuestro país y el Congreso, ¿no? Pero, habría que aclarar lo siguiente. Y, a ver, la idea de la cancelación que está en nuestra propuesta tiene que ver con que el partido de manera reiterada se burla de la supervisión. No pues a la primera, es por la reiteración. Pero, además, yo te sanciono porque tú no presentas los informes y tú, además, no pagas y te pasa el tiempo, te reiteran y no pagas y no pagas y bueno, ¿cómo hago para que de alguna manera esa sanción digamos se convierta en efectiva? Claro, es como la multa de APP del 2006, me parece, ¿no? Ahí viene, desde el 2006, un poquito más tarde, pero ahí viene el problema. ¿Cuántos partidos y con qué cantidad se les ha multado? El partido que más se le ha multado es APP que llega a cerca de los 2 millones. ¿Pagó? No pagó. O sea, si es que eso se aplicara ahora probablemente o estaría suspendido o estaría cancelado su inscripción. Perú posible, tampoco pagó y desapareció, ya no se le puede cobrar. Ahora, ¿cuántos partidos, a cuántos partidos se le ha multado a varios? ¿Cuántos han pagado? Ninguno. O sea, desde el 2006 la OMP no ha cobrado un sol. No, nada. Nada, un sol, un sol. Entonces, ellos dicen no queremos estas medidas que nos parecen draconianas. Dos, la OMP se está metiendo más, perdóname, por ley, por ley se creó la gerencia de supervisión de fondos partidarios en la OMP. Después de crear la OMP en la ley del 2003 se crea la gerencia para decirle mira, tú te vas a encargar justamente de ver supervisar los fondos de los partidos y estos artículos se enmarcan justamente en la mejora de la supervisión y que toda supervisión obviamente tiene que estar asociada cuando no se cumple pues en penalidades. Las anteriores solamente era un catálogo de penalidades administrativas económicas que además tenía el problema que no se pagaba. Entonces, se ha incrementado ahora a penalidades que tienen que ver también con el ámbito político. porque no puede seguir manteniendo a una agrupación que no cumple con la ley. Porque pronto se burla de la ley. Fernando, nos tenemos que ir hoy día temprano tener misa. Hoy día es el día de San Juan Macías en Santo Domingo así que estamos pendientes de que el santo nos haga el milagro de tener unos cuantos meses de estabilidad política y de poder tener unas elecciones más o menos descentitas. mucho no se puede aspirar a, ojo, porque no hagan la regla del juego. Pero más o menos descentitas que empiezan ya en octubre, ¿no es cierto? En octubre hay elecciones internas. Se ha solicitado que sea en realidad en diciembre porque el cronograma está demasiado apretado. Total, el Congreso puede variar las reglas hasta el 28. Eso tiene impacto en el planeamiento de los organismos electorales. Claro, es bueno, supongamos que sea en diciembre, pero el 28 de septiembre tiene que haber aprobado todo el pacto. Así es, así es. Estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos 18, ¿no es cierto? Falta, ¿qué? Una semana. 10 días. 10 días. No, pero la próxima semana dice que semana de representación. Así es, el tema del voto preferencial, por supuesto, no se va a votar. No se va a votar. No, pésimo pues, o sea, de lobo un pelo, pues lo que han aprobado es cositas. Así es. Y suspensión de todo, por supuesto, ¿no? Todo mal. Todo mal, señor Chejade, todo mal. Y muy bueno el artículo de IDL que recuerda que el señor Arteta, su némesis, tuvo que renunciar a PP, porque le traen a este, que lo ponen además de presidente de la Comisión de Constitución para que le manejen las elecciones a cuña. Es una cosa increíble. Muy bien. Gracias a Fernando Tuesta. Nos vemos. Gracias a ti. A esta hora sí. Gracias a Fernando Tuesta. A esta hora se confirma el viaje del presidente de la República a Trujillo. Eso ya está confirmado. El presidente acreditó anoche, el ejecutivo acreditó anoche ante el Congreso al abogado Roberto Pereira, que es el que se va a dirigir a la representación parlamentaria. Roberto Pereira ha defendido a muchos periodistas en el Perú en temas de libertad de prensa y ha sido también durante mucho tiempo adjunto en la Defensoría del Pueblo. Es decir, es una persona que tiene formación constitucional, formación de defensa de derechos humanos. Vamos a ver qué le dice al Congreso hoy día y vamos a ver qué le responde el Congreso. pero créanme que todos los insultos que ustedes hayan escuchado durante toda su vida van a ser pocos al lado de los que vamos a escuchar hoy. Va a ser grosería y media. Si ya le preguntaron esta semana al presidente cuál es su tendencia sexual, lo que viene va a ser mucho peor. Pero, ¿alcanzará para vacar? No lo sabemos. Muy bien, nos vamos a ver. Sí, vamos a estar todo el día informando, acá también, tú también vas a estar informando, y bueno, todo el Perú está pendiente, Rosa María, todo el Perú está pendiente, pero nosotros nos tenemos que ir a la Misa del Señor de la Justicia, el Padre Luis Enrique Ramírez, nos está esperando, es lo más importante, y fiesta de San Juan Macías, no nos olvidemos hoy día, nos encomendamos al santo. Cuídate mucho, Rosa María, hasta el lunes. Hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco.